Esto, posiblemente... Este es el que lo banearon, este crea a mis viewers que me hackearon Quiero, o sea, quiero ver si ciertamente grabó la parte donde lo banearon de verdad Esto, posiblemente, es la mejor broma planeada ¿A poco? El día de hoy voy a hacer de creer a todos mis espectadores que me hackearon Voy a crear una broma excelente con unas planteaciones e ideas bastante buenas Para que todo el chat en sí pueda ver y pueda notar de que en realidad... La mejor broma, es la mejor broma, ¿los engaño a ellos y lo engaño a él? Esta broma ya la hice hace un par de meses, exactamente como un año Pero el día de hoy va a ser mucho más importante Ya que, a diferencia de la anterior, esta fue mucho más planeada Si eres espectador de Twitch, lo lamento, caíste No sé cómo vaya a salir esto Planeada Espero que salga mucho Man, no me acuerdo cuando terminé directo, entré a Twitter y salía las alertas Y bien, y no tengo luz, porque no estoy en directo Y ellos no lo saben Así que esto es... Y si creeran mis viewers, ¿qué me hackearon? Desperté por alguna razón a mitad de la noche Con una idea un poco loca Pero no necesitaba antecedentes Fue cuando entonces agarré la laptop Y empecé a buscar algunos videos referentes a lo que está pasando Y he notado que muchos creadores de contenido han sido hackeados ¿Y qué preguntas aquí? Ay, respeto ¿Han hackeado? No, de hecho, había un mes que crearon a muchas personas Man, me dio miedo ese mes Oye, ¿cómo pueden ser hackeados? Unos A veces a los creadores de contenido nos llegan campañas Eh, son cosas de las que patrocinamos en stream Y algunas de estas cosas no son reales Haciéndonos descargar cosas para... Yo solo una vez en una campaña descargué un PDF Me acuerdo, era de Opera GX Creo que fue la primera vez que tuve una campaña Pero luego desconfíe bastante porque... Pues bueno, luego sabes reconocer Mayormente es cuando el correo comienza con Arroba Cacao, una tontería así Lo cual, al descargar estos programas Nos abren una carpeta CMD Y tienen acceso a toda nuestra computadora Logrando así tener clave de transmisión Opera GX, chicos Yo me ilusioné bien feo porque mi primera patrocinada era Opera GX Y yo pensé que era real Pero pues luego me hicieron descargar un PDF Y se veía raro, no sé Varias, canal de YouTube Era falso Canal de Twitch Y muchas otras cosas Terminando con... Streamers transmitiendo Bitcoin Este es el más común Y el otro es que descargan programas piratas Y los hackean Una vez teniendo ya los antecedentes ¿Se acuerdan cuando un mes Formatea mi IPC cada 3 días? De armar todo eso Una vez así descargué La verdad lo voy a contar Ya pasó el tiempo, ¿no? Yo quería jugar el Jam King Todavía no he estado muy acostumbrado a comprar Porque recién cumplí 18 Y tenía la tarjeta Todavía descargaba cosas Por ahí, ¿no? Y descargué el Jam King por YouTube Que me metió virus Y me asusté Y la llevo a formatear Y pues ahí es una formateada Necesitaba buscar el video perfecto El resto no me acuerdo por qué lo formateé, la verdad El video en el cual yo me centraré Del cual trató mi hackeo Conéter al ato del televisor Y empecé a buscar algunos referentes Que no sean tan conocidos De verdad, sí fue de verdad No, era el Jam King que quería jugar Y como actualmente está de moda mucho Pero luego descubrí el método de comprar juguetos y reembolsarlos Musk decidí buscar una conferencia de Bitcoin de Elon Musk Concluyendo que el video que estás viendo en pantalla Fue el que más me convenció Una vez teniendo aquel conferencia Procedí a descargarla y editarla un poco a mi manera Que no se note cortes comerciales Que no se note marcas de agua Que sea simple y llanamente la llamada Y lo más importante Que se vea orgánico Así que para esta también utilicé recursos adicionales Como mis redes sociales Una historia subida ahí Ah, vi que... Man, miren esto Pasa algo y viene aquí la formate En cualquier cosa y les aviso Ok, quiero pensar que él buscó Imágenes de peces Man, su peces es pueblo Marrón Está llenado O sea, yo de la verdad Hace unos meses llevé a mi PC Porque tenía un buen de polvo Pero no tenía este polvo Este es el triple de polvo que tenía mi PC Man, y en lo que yo encima creo que se queja Que a veces se le apaga la PC Debe ser por esto, ¿no? Pobrecita Y un quiz publicando De que me fui al servicio técnico Porque la cagué Pero luego de eso Decidí avisar O sea, que en la anterior broma No lo hice Y ya sabes lo que pasa Cuando no avisas Le avisé a algunos moderadores VIPs Incluso amigos Para que no se preocuparan De hecho, Aquino acaba de... Responder a la historia de la computadora Diciendo ¿Es por la promo? Ahora, teniendo el programa La prueba Las evidencias Todo pintaba en ser tan real Pero me faltaba una cosa Realismo Cuando alguien te hackea Literalmente Hackea todas tus redes sociales Uno no te hackea YouTube Y solo trabaja con YouTube Para esto Voy a necesitar Joder Un poco mi canal Por si no lo sabes Los directos de Twitch ¿Y eso quiere hackear A un otro canal? No Niaturas Tú puedes cambiarla O poner lo que tú quieras Es la misma función de YouTube Pero casi nadie usa miniaturas en Twitch Entonces Si No sé por qué la haces Fue inútil A continuación Quizá para que sea bonito Es cambiar la gran mayoría De miniaturas de mi canal de Twitch Por caras de Elon Musk Una vez Yo diría que mejor hubiera puesto Todos en privado Todos los bots en privado Menos ese Con esto Procederíamos A hacer la cereza del pastel Un pequeño aviso Al final de este stream Porque es muy probable Que la gente empiece a reportar Mi canal Y la broma me salga por el culo Por Tratarme a hacer el hechizoso Y me banen Por Algo que Ni siquiera yo hice Así que decidí utilizar La pantalla verde Que se encuentra acá a mi lado Para dejarles un mensaje final Al final de la conferencia Y procedí a empezar Si lo ves Desactivé alertas Desactivé escenas ¿Cuánto duró el locochón? Duró horas Yo me acuerdo que me dijeron Que se quedaron el locochón A la hora Me dijeron que lo banearon Fácil duró como dos horas Desactivé puntos del canal Desactivé toda cosa Que podría jodernos Pensando de que es Desde mi computadora O sea si resistió Yo estoy en la calle Una vez teniendo todo eso Ahora si Hice creer A mis viewers Que me hackearon A ver Trulia durcada Muy bien Creo que ya lo tengo A la hora Ya tengo la cosa Voy a exportarlo como Troll Y lo voy a dejar En el escritorio Guardar Vale Una vez que tengo exportada La broma Espero que Que todo bien Y que no No haya ningún troll Ok Voy a proceder a desactivar Las alertas Todas las alertas Las voy a Desactivar Voy a probar Voy a darle acá Voy a darle Pausar alertas ¿Y entonces ¿Cómo pasó Móda alertas? ¿Qué hizo? Si lo ven Ahí tengo uno Y en plan Creo que ya estarían Las alertas pausadas Ahora voy a irme Recompensas del espectador ¿De caso ya volví a activar? El canal Estos los voy a desactivar Para que no haya ningún tropiezo Mi micrófono También lo voy a desactivar De hecho lo voy a pausar Desde acá Para que no haya ninguna interrupción Y ahora esto en plan No debería salir Voy a pedirle a un Alguien que me Se pagina en directo amor ¿Te imaginas que estaba paginando Y se prende la cámara? No, ya Voy a pedirle al A un moderador Si puede donarme bits Quiero ver sobre todo Si Las alertas están Desactivadas Porque eso es lo que más me interesa Ok Quiero ver si las alertas Como el Shadow Ajá Como el Shadow De hecho lo quería decir Pero no hay que nada Algún moderador Va a donar 10 bits En 10 Como el Shadow Y Yes Acaba de donar 10 bits Lo que quiere decir Que si Las alertas están Muteadas Creo que es momento Que salió mal Vamos a cerrar programa Acá Programa acá Micrófono está muteado La cámara está apagada Ahora vamos a proceder A hacer todo esto Aunque son las 8 en punto Mejor sería esperar Un par de minutos Antes de que todo esto Sea problema Igual ¿What? Prendió noche Yo en Twitter publiqué Cositas Peque Era tan noche Estarían muertos Estoy yendo Los puntos del canal Están muteados Esos memes Así que Y los nuevos de Bework CDC 2024 Bitcoin Vamos allá Vamos a guardar Las nuevas miniaturas Que ya las tenemos Las nuevas miniaturas Ya están poniéndose Ahí está Está perfecto Ya quedó Y arrancamos con la broma Aquí voy Aquí hay alguien Que ya se está No se le está creyendo Otra vez La broma del hackeo El diablo Y ahí está toda la gente No Ya la que ya no le creía No se le está creyendo Otra vez Otra vez Es el primer comentario La broma del hackeo El diablo Es que locochón Si es muy ¿Cómo se llama esto? El pastorcito mentiroso Ya nadie le cree Es pastorcito mentiroso Y creo que no Ya toda la gente Se lo está creyendo Ya no loco Ese loco De nuevo lo hackearon Broma o hackeo Lo van a pensar No puedo creerlo Ah lo estaba viendo en directo Pensé que se había Se había salido Y cuando regresó Cuando regresó Ya estaba hackeado Ahora sí De ver que pues la gente No se crea esto Ojalá lo valen por chistosito Forzaba clip Ahora fuerza contenido Hasta yo le dije eso Que lo valen por chistosito ¿Qué pasó? Ya no te creo Oh carajo Oh carajo Por favor Que si se lo crean Oh por Dios No están creyendo Eso no me gusta Pero por ahora Hay opiniones divididas Hay mucha gente que dice Bro lo hackearon Bro Y otro que dice Ya no lo hackearon Ya no lo hackearon Nos están diciendo Hola YouTube Hola YouTube Hola YouTube Hola Sinceramente no sé qué onda Pero creo que es porque Llevamos apenas Dos minutos de transmisión Esto va a durar Por lo menos diez Y creo que poco a poco Van a empezar a cambiarse Sus opiniones Ya no te creemos loco Yo trato de hacerlo Bastante creíble Y creo que Por el antecedente que tengo La gente piensa que es falso Y no está mal La verdad son muy buenos Pero Hay mucha gente que sí Se lo está creyendo Le quiso En otro video Aquí el parche 2 Ya le rompo la idea A la magma Y es aquí donde yo Agarro un Twitter Y voy a poner un tweet Que dice Hackearon canal Twitch Y estoy hablando Con soporte técnico Para que vean eso Así que bueno Hackearon canal Twitch Y estoy hablando Con soporte técnico Para que me ayuden Al parecer fue por el juego Que descreé hace días WTF Así que Quiero ver Que la gente Quiero ver Qué están tratando Ay me dio sarpullido En el brazo Ay no importa Bueno Contenido de calidad No me vengo Es foto Vídeo lleno Lo hackearon Lo hackearon de verdad No loco Te hackearon Mierda Te hackearon Ya ven Adiós Me hackearon Me hackearon Ah si llegó Pensé que no llegó Esa parte Pensé que La habían hackeado Antes de ese video A ver Oh No me hackearon No me hackearon No me hackearon No me hackearon Y si fue por eso Y si fue por eso Fue porque Los troleadores Reportaban por terrorismo Te engañó Me troleaste Me trolearon Carajo Me troleaste Me troleó Espera Yo lo reporté Ay creo que sí Ay no me acuerdo Me troleó Me troleó Ay 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 Me engañó No wey ¿Cómo caímos? No No me alegro Hijo de puta Me engañó Ay 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 Quiero ver la parte Ah no está No creo que sale la parte Donde sí lo hackearon A ver Realmente Es que me comentó Que se despertó Con mensaje de Twitch Así bien Yo sí me asustaría Y dice que se la crean De hecho Sí A veces en Twitch Donde pues Ponle todo He mostrado algo Y si estoy así Como que esperando un correo Siempre veo mi canal Si pasó algo así Merecido Banearon el canal De Lococho Nube Ah que Lococho está haciendo Su hashtag Bromita Y pues lo banearon Por hacer sus bromitas De que estaba minando criptos Bueno igual todo el mundo sabía Pues no Que loco también se pasa Aparte Ni le daba pena Que lo hackearan Todo el mundo le decía Pendejo Quiere hacer sus bromas Que nadie se la cree Ah sí le sabía Ok sí Pero a mí literalmente Me dijeron Locochón hizo la broma Me dice como que No mames lo banearon No pobrecito No Que lo hackearon Se lo buscó sí Pero igual Banearon Se siente feo La broma se arruinó Porque no desactivó La alerta Ahí está Esa mamá Qué huevón No me lo puedo creer De verdad No me lo puedo creer El copan Dices mucho Déjame 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 pasar a mi loco Pero yo sí quería ver eso No me lo puedo creer No me lo puedo creer